Como ya saben en este 10.1.5 tendremos nuevas personalizaciones para nuestras pets Y si no has visto el video sobre todo lo que trae pues te lo pondré por aquí arribita Pero de estas personalizaciones de las más importantes son la forma de maligno de nuestros diablillos Y esta será muy sencilla de conseguir ya que apenas entrar al parche vamos a encontrar una misión bastante única en nuestro registro De hecho tiene un nuevo símbolo como triangular y es moradita Y pues dicha misión en el caso de la alianza nos va a llevar al barrio de los magos Mientras que en la horda será en el clásico circo de las sombras que es como una cueva que hay en Ogrimar Sea cual sea el caso es exactamente lo mismo En dichas ubicaciones nos vamos a encontrar al queridísimo Phineas con un carro bastante lúgubre Tirado por unos caballos pues bien demoníacos estilo Warlock A partir de aquí simplemente seguir la cadena de misiones Y yo les recomiendo que la lean para que se diviertan un rato La verdad es que tiene un lore bastante interesante Entre las cosas de resaltar es que visitaremos lugares bastante específicos Como por ejemplo la feria de la luna negra Esta es nuestra primera localización Y no se preocupen por que la feria esté activa Este o no esté activa Este evento es único para los brujos Y lo único que tenemos que hacer es montarnos al carro de Phineas Pero pues bien en esta feria lo que encontraremos en resumen son algunos aprendices brujos Que graciosamente todos son nuevas razas que antes no pueden ser brujos Como por ejemplo Tauren, Elfos de la Noche, Kul Tireanos, entre otros Y estarán siendo guiados por una aparente no muerta que les está digamos enseñando Sobre las nuevas artes demoníacas Además pueden pasarse por toda la feria Donde encontrarán bastantes animaciones y demonios andando por ahí Todo muy brujo, todo muy Warlock, no puedo decir mucho más Luego conforme avanzaremos encontraremos el personaje más importante de esta campaña Y a la vez el más interesante por la raza que representa Y es un Draenei forjado por la luz Ya sabemos en el lore que literalmente los Draenei forjados por la luz O en sí los Draenei son los que menos sentido tendrían que fueran Warlocks Así que es muy, muy bueno escuchar la historia de este Draenei Ya que digamos Blizzard aquí trata de justificar un poquito sus acciones Y pues bien chicos y chicas no es mucho más Seguimos avanzando en la campaña Haciendo misiones bastante triviales Utilizando digamos poderes que usualmente no se utilizan mucho como el ojo de Killrock Haciéndonos pasar a lugares como las estepas ardientes En el altar de la tempestad Y finalmente yendo a las tierras devastadas Para encontrarnos con un boss final No les quiero contar más simplemente al acabar la campaña Nuestro querísimo personaje Draenei nos entregará la apariencia maligno de nuestros diablillos Junto también con un tomo o un grimonio de la madame El cual puede que sea un secreto para nuevas personalizaciones Pero aún no tenemos claro Sin embargo obviamente guarden este tomo Que apenas nos enteremos traeremos la información al canal Y pues esto sería todo chicos y chicas Una vez ya tengamos la personalización de nuestro diablillo Podremos ir a la peluquería Y ponerlo con cualquiera de los cuatro colores con los que viene Ya que literalmente no solo es la nueva apariencia Sino que de una vez te dan los cuatro colores distintos Este video es bastante corto Simplemente para mostrarles y que quede claro Cómo conseguir el diablillo Ya que es bastante sencillo Y sé que este diablillo le llama la atención a muchísima gente Pero te dan en cuenta que a partir de ahora tendremos videos cortos Ya sea en short o un video normal Estén muy atentos de eso Para mostrar cómo salen las diferentes nuevas personalizaciones De nuestros demonios y en general del brujo Así que les recomiendo estar muy pendiente también de la pestaña de comunidad Que estaré anunciando por ahí Cuando saque un estilo de estas personalizaciones Y esto sería todo chicos y chicas Espero que disfruten muchísimo el parche Ya que vienen muchas cosas para nosotros los Warlocks Y si te gustó dale like y suscríbete al canal Que ayuda muchísimo a seguir creciendo Cualquier duda en los comentarios en el Discord Y nos vemos en un próximo video Bye bye